Los bancos tienen mala imagen en todo el mundo, hasta tratan así a Spiderman, pero en España todavía es peor, con razón por la venta de productos como las preferentes a minoristas y con menos razón por el famoso rescate de las cajas. Y ahora han vuelto a hundirla por querer sacar tajada de la crisis del coronavirus con los créditos avalados por el ICO. Primero se lanzaron a exigir un seguro a las pymes y autónomas para concederlos, algo que puede ser ilegal. Bolsa Manía lo ha denunciado y el sector ha reaccionado prometiendo que no lo va a hacer más, pero el Banco España no se fía y ha dicho que lo va a vigilar y la autoridad de competencia ha abierto una investigación. Pero no acaba en la cosa, sino que al conceder estos créditos están subiendo el tipo de interés hasta el 4,5% en algunos casos, a pesar de que los tipos oficiales son negativos y que el Estado garantiza el 80%. La banca lo justifica porque el riesgo de impago se ha ido a la estratosfera, aunque solo les toque el 20%, ya que la mayoría de los solicitantes de estos créditos no van a sobrevivir a la crisis. Según ellos, si no fuera por los avales, sería impensable dar crédito a un autónomo con el negocio cerrado, aunque sea al 4,5%. Además, recuerdan que normalmente cada cliente tiene más créditos con el banco, así que no solo entrará en mora la línea ICO, sino todos ellos. Tampoco hay que olvidar que el gobierno cobra hasta el 1,2% por los avales y lo más importante, que quiere reducir al mínimo la concesión de estos créditos porque el Estado es el que se come el 80% de las previsibles pérdidas, de al que de momento solo haya aprobado 20.000 millones de los 100.000 prometidos y que se esté haciendo el remolón para soltar más. No es lo único que el gobierno está dilatando todo lo posible. Seguimos sin tener la orden de escriba que nos diriga quién puede pedir la moratoria de las cuotas de la seguridad social. Ya saben, se va a aprobar. Hoy no. Mañana.